Soy integrante de la Asociación Civil de Posteros de Vía Tranquila. Queríamos invitarlos para el 15 y 16 de agosto al Festival de Tradiciones Gauchas que se va a realizar en Puesto del Cisne a 15 kilómetros del Sosneado. Queríamos invitarlos a una fiesta a realizarse el 15 y 16 de agosto en el Puesto de los Cisnes a 18 kilómetros del distrito del Sosneado. Bueno, hemos decidido en la asociación de hacer unos juegos más tradicionales, un poco más divertidos, donde se vean las destrezas de los gauchos, el cual empezará el día sábado a la hora 13, comenzará con destrezas libres, después continuará con pialada de yegua, sería la primera ronda. Luego, al terminar la pialada, se harían destrezas libres para los gauchos. Después, el día sábado a la hora 22, comenzaremos con una peña baile, en el cual participarán artistas, el dúo Cuyo II del Nihüil, Omar Osorio y sus guitarras, pertenece a Isla Grande, Elian Moya de Costa de la Tuel, Nivaldo Baigorria, Isla Grande, los hermanos Pardos de Malargue, Juventud Cuyana de Malargue, los rivales de San Rafael y Chichis o Bandidos a confirmar. El día domingo nos hemos juntado tres asociaciones para realizar un campeonato de destrezas gauchas. El primer campeonato que sería en esa zona, que sería la Asociación Civil de Posteros Vía Tranquila, que realizará la primera fecha del campeonato, serían dos juegos por fecha, sería la primera fecha ahí, 15 y 16 de agosto, la segunda fecha sería en el paraje del Nihüil, también dos juegos más, y luego la final sería en los parlamentos. Yendo de San Rafael para Malargue, entrando al pueblito del Sosneado, ahí habrá un cartel a la mano izquierda, en el primer negocio que hay en mano izquierda habrá un cartel donde se indicará la entrada al puesto. Ahí estará, durante el camino al puesto, va a estar señalizado con carteles. Hay 18 kilómetros, es camino muy bueno, pueden entrar cualquier clase de vehículo, así que, bueno, están todos invitados, los gauchos y, bueno, toda la gente que quiera ir están invitados.